Yo sí, contestamos la oración por sobre este mi hermano que está enfermo. ¿Quién es el nombre que está ahí adentro? ¿Quién es el nombre? Si no yo te voy a pegar con la Biblia. Este libro de Dios, la palabra de Dios, es el terror de Galar. Porque vos viniste largo camino, ahora este Dios es para todos. Y eso le corre al diablo. Que salga el diablo, que no tiene que estar ahí adentro del hermano, que tiene que salir. Esa es la música de los antiguos. Pero es una música para recordar, ¿no es cierto?, a un amigo, hermano, amiga. Esa música nunca dejamos, siempre nosotros tenemos que llevarla. Y bueno, de los Pilagá es todo el que vive acá de esta zona. Ellos recorren por todos lados y se van allá de sombreros negros. Después se van acá, palan por su navagana y todo, se han recorrido. Y hay otra gente que vive allá, palan en campo. Eso ya de las razas, de las razas Pilagá son. Yo soy cruzado, chulú, mi abuelita es chulopía. Desde cuando pelearon los Pilagá con los chulos, de ahí agarraron cuando eran cenites. De ahí salimos todos nosotros. Y uno que venía, ¿no es cierto?, en caballo, un cacique, se llamaba Kamam. Kamam, Kamená. Un guerrero, los chulopí, le mataban. Canteaban los Pilagá. Y cuando él le está cortando, para sacar de las cabezas, o sea, de acá, de nuestro pelo, ¿no?, de las cabezas, le cortó acá. Y ahí, y hizo así, y ahí empezó ya el Pilagá, dice que le flechó ahí. Y ahí es una fiesta grande, que le mataron al guerrero ese, Kamam. Cantaba, tocaba el bombo, bailaba la mujer, cantaba de mujeres. Porque, no sé, como, digamos, como un desquito, ¿no? Le mataron las madres, o sea, abuelos, todo eso. Y ahí quedó ahí, como está el toldería, y caminaba esa nenita. ¿Cómo va a ser la chica esa? Tenemos que llevar, porque es tan linda ella. Y vamos a llevar, vamos a criar. Y ahí le dice que le llevaron. Y salvó la vida ella. Y ahí nosotros salimos, por medio de nuestra huella. Y ahí nosotros salimos, por medio de nuestra huella. Y ahí nos salimos. Ahí he venido. Dalele que sticky. A esa huella. Sé. ¡Gracias! 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 Y así pasa lo mismo cuando fuimos a cualquier campo ajeno. ¿A qué hora? Para que no pase algo raro así. Estos carandillos trajo del monte, primero tengo que secar, mañana tengo que sacar otra vez. El canasto lleva dos semanas. Mira esta cuesta para hacer, ayer está haciendo, no sé cuándo se lo termina. Ella es lo que primero le enseña a nosotros. Pero nosotros somos nuevas. Este es lo único que sabemos. ¡Gracias! 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 Esas son preciosas. Esto viene a ser como un estuche para guardar cositas adentro. ¡Gracias! 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 Gracias. Esa era la música nuestra, de los de antes, cuando éramos jóvenes, no se conocían, ¿cierto?, de las radios. Cuando está uno solo, se aburre, toca, entonces ya se siente ánimo. Los Chulú, los Macá, y después de los Toba, los Vichí, son cuatro que son contrarios de los Pilagá. Se pelean entre ellos. No sé, parece que ellos no se querían, no se llevan a acuerdo, ¿no es cierto?, de los Pilagá con los Chulú, Macá. Y ahí cuando ellos, ¿no es cierto?, de matar un Pilagá, por ahí cuando se van a pescar un Pilagá o dos Pilagá, le mataron ahí donde pescaron ahí. Y ahí se enoja con los caciques, ya habla con su gente que tiene que hacer un desquito, ¿no?, un desquito. Los Pilagá, ya atacan, ¿no es cierto?, las tolderías, los Chulú, Macá. De noche dicen que ellos se van a dar vueltas, buscándolos donde ellos viven, ¿eh?, y cómo vivían ellos, si dormían. De cuando ellos dormían, ya empiezan a atacarlos, ya, del sueño de gente. Ahí les matan unos cuantos. Así es la carrera de los Pilagá. Y después dicen que se habló otro cacique con el otro cacique, hablaban con los Pilagá, que tienen que avenar, ¿no?, que ya no tienen que hacer más contra con los Pilagá, con los Chulú y Macá. Hablaron, dicen que ya no vamos a hacer más contra, como ustedes dicen. Y ahí empezaron, ya hicieron baile. Entre ellos se juntan, bailaban. Y ahí empezó, se casaron los Chulú y Pilagá. Entre ellos se casan y se hacen hijos. ¡Gracias! 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 A veces viene, ¿no es cierto?, algún contrastista de la provincia Salta, de Ingenio San Martín, a llevar, ¿no es cierto?, como 150 o 200 gente acá de la zona nuestra. Cuando llega el día, todo se viene a concentrar acá en Lomitas, porque por la necesidad. Venía la gente de Camporcielo, Pozo Molina, Tigre. Venieron todos para concentrarnos, ¿cierto?, para ir a la provincia Salta. Y lo que está sano, se van, ¿no es cierto?, al trabajo. Chorote, Cholopí, Pilagá, Toba, Chabanco, Tapiete, Catamarqueño, Tucumano. Ahí se juntan todos. A veces por ahí, como cinco o seis meses, uno ya muere por la enfermera, porque le hacen trabajar por entremedio de las lluvias, caen las hiladas. Muchos hermanos nuestros, viejos, nuestros abuelos, nuestros hermanos que murieron ahí. Llegamos acá en Lomitas, uno ya se va acá del Camporcielo, otro se va acá del Pozo Molino, otro se van al descanso, otro se van al estir, todo. El año 1947, el tiempo, poca gente, en Calomitas. Pero origen, cantidad, porque viene de todos lados. Hay uno que se llama Luciano Córdoba, Tobañqué, de Pozo Molina. Tenía una visión, un don, que venía, un espíritu que venía de Dios. Y bueno, entonces empezaba a cantar, oraba así un día sábado y domingo. Y nosotros como en el chango, nosotros le miramos y veía. Y como hace, como oraba, él le pone con su, la, la Biblia de las manos, las manito así, ¿eh? Oraba así, pedía a Dios que lo salva. Tiene que salir, ese, la enfermedad, el diablo. Temprano se va al campo, ahí nomás orando, cantando, lo que puede cantar. Como si fuese un sueño para mí. Porque cuando, yo no sé cuánto tengo, diez años, por ahí. Yo, yo alcancé de conocer también a Luciano y... Hay un don de Luciano, por entre mí, esa es la Biblia que ellos les trajeron en el Chaco. Ya le traen a los enfermos, le hacen orar, le sanan, los chicos le llevan, le hacen orar, le sanan. Y ahí empezaba a noticiar, ¿no es cierto?, a la gente. Que hay un hermano que tenía un don, que venía del cielo. Se juntaba la gente de en todos lados de la provincia de Huermos. Mujeres, ancianos, ¿no? Todos fueron. Porque ellos querían conocernos, ¿cierto?, en Dios que está bajando acá de nuestra tierra, ¿no? Ellos creen que Dios se bajan para ver así como estamos acá. Coraba, algunos enfermos, pero eso no hay, si hay gente blanca, pastores para ayudar a otra gente, él mismo. Así como Cristo, en palabra nomás, y la enfermedad al acto, se sana a la persona, así como lo se llama. Los muertos, y aquí tres días, si está en la presencia ese hombre, el océano, resucita a los muertos. Y ahí toda la gente ya empezaba a traer los enfermos. Y ahí ya se venía toda la gente, en todos lados. Descanso, Pozo Molina, Campo del Cielo, Pozo Navagana, Tigre, Campo, Libarreta, de todos lados venía. Cantidad de gente. Y entonces en el pueblito ese, de acá en el Lomito, un pueblito chico era. Ellos piensan que le van a hacer atacar, ¿no es cierto?, del pueblo a los aborígenes. Ahí empezó a hablar con el comandante, decía que tienen que buscar un lugar para vivir allí, que se alejan de acá en el pueblo, porque la gente dice que no les dejaban dormir. Es que si no les tienen miedo. Hay veces por este ruido, que no dejan dormir la gente blanca, que qué sé yo, por ese motivo parece hubo esa matanza. Algo está pasando por la vida nuestra, porque este animal negro es mala señal. De 101, un viejo. Por las 3 de la tarde ya está llegando a meditar allá, con armas, metredoras, todo eso. Ya salió yo un alférez, un caballo. Tenía un casco de guerra y iba con el caballo, con una bota larga, con bayoneta, con un revólver. Entonces, dice mi abuelo, Calisto, como él es conocedor, porque es un viejo, dice, este ya está, ya está controlando de la punta donde vive a la gente, porque ese lo van a atacar. Alístense, dice. Alístense, dice. Y ahí nosotros, como es un chango, nos pensamos, alguna cosa mal que nos pasa. Y fuimos a trabajar, ¿no es cierto?, en la agenda media, chiquitos, dice. Vayan a avisar a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá, que alístense, porque a las 5 de la tarde le van a atacar, le van a dar los caramelos, dice. Y no sabemos qué es caramelo, o sea, dice, que es la bala, pa. Y ahí escuchamos, ya se largaba ya el tiro, metralladora, chiquito. Pasó encima de la bala, chiquito. Y después ya corrieron al monte como a esta hora, parece la tardecita, y se reparramó todo. Y ahí me dijo el comestre, el viejo, que vaya urgente, no, tenés que ir, porque ya se venía, ya el comestre de la gendarmería, ya le encontró la cuella, vaya, vaya. Y mi abuelita me decía que yo tenía que votar, ya me puse a llorar, no quería votar. Y vamos, abuelita, vamos, abuelita. Y le llevé un trecho. Y ahí le encontró otra vieja que estaba muerta ahí. Acá murió Carián, murió Naitó, murió el cueste de Coñooy y Lemay, que venían vestir, y de Barretas, de Bartolomé, las calzas, me hicieron tacarla ahí. Esos vinieron mucho acá, y acá murieron mucho. De mi papá murieron casi como diez, la gente de él. Ya pasaron, no es cierto, los camiones de gendarmería, dos camioneras. A veces yo que los gendarmería borrachos, cantaba por el cacique, Paulito, que quería matar. Hay veces dicen que cruzan aquí cerquita los camiones de noche. Y los indios están ahí, bajo los champales. ¿Qué tal si agarra un melico, lo torce el pescuezo y la arma? Va a matar miles y miles de soldados. Pero no quisieron hacer eso, porque tiene sus religiones. La Iglesia de Jesucristo del Día. Política de la Iglesia de Jesucristo de San Juan. Lo en abril, puede ser más al igual que el retorado de la Iglesia de Jesucristo de Ramos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video